Bueno, comenzaremos con la parte número 7 de este tutorial del AppView. El contenido que se abarcará es básicamente las estructuras de programación, Fork, Flat Sequence, Stack Sequence y Event Structure. Para explicar cada estructura se realizarán algunos ejemplos, explicándolos paso a paso. Bien, iniciaremos con la estructura For, que se encuentra en Functions, Programming, Structures y aquí podemos observar la estructura For. La seleccionamos, la expandimos según sea el tamaño de código que estará dentro de nuestra estructura. Acaba de mencionar que en esta sentencia se repiten n veces las ejecuciones del módulo de código que se encuentra en su interior. Este parámetro n puede ser fijado mediante una constante o mediante un control. Y está asociado al índice i. El parámetro i parte de 0. Y tras ejecutarse el código de la sentencia y comprobarse que aún es menor que n, Se incrementa en 1 y se repite la operación. Así hasta que i es igual a n-1. Entonces deja de ejecutarse la sentencia y el código que ella contiene. Veámoslo con un ejemplo sencillo. En este caso vamos a determinar un número a n. Y a la iteración i, que aparece en la parte inferior izquierda, como ya habíamos mencionado que es el número en el que se ejecutará nuestro ciclo, Le colocaremos un indicador para observar cómo cambia con respecto a n. Colocaremos también un retardo, para que se puedan observar las variaciones de las iteraciones. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a asignarle el número a n, que va a ser el número de ciclos que va a tener nuestra estructura. Ahora, le asignamos una constante, el createConstant, podemos ponerle un 15, ya está. Ahora a nuestro número de iteraciones i, le vamos a crear un indicador, para ir observando cómo va cambiando con respecto a n. Y ahora vamos a agregar un retardo. Para observar bien, podríamos poner un retardo de 2 segundos. Creamos una constante. Estos están milisegundos, serían 2000 milisegundos. Y nos vamos al panel frontal. Aquí podemos observar que tenemos nuestro indicador numérico. Lo podemos modificar aquí. Poner aquí el número de iteraciones. Nos centramos un poco, para que se vea estético. Y ahora vamos a correr nuestro programa. Observamos que empieza en 0, y va aumentando de 1 en 1. Va incrementando las iteraciones de 1 en 1. Se supone que si nuestra n es igual a 15, el número de iteraciones tiene que llegar a n-1. O sea que se tiene que detener en 14. Efectivamente se detuvo en 14. Comprobando que i sí va a ser siempre igual a n-1. Aunque las iteraciones se empiezan a contar desde 0. Ahora, con este mismo ejemplo, podemos hacer algo así como un stop manual. De qué manera, pues este, aquí en la estructura damos clic derecho. Y en condición terminal, damos clic. Y observamos que nos aparece una condición del lazo, parecida a las que tenemos en los while. Y vamos a hacer un poco más para acá esto. Y cómo vamos a hacer el paro manual. Pues podemos agregar un control, como un botón podría ser. Y vamos a hacer, booleamos, aquí agregamos un switch. Le podemos cambiar el nombre que diga paro manual. Lo hacemos un poco más grande en nuestro control. Así está, para que se vea un poco más estético. Y aquí están nuestros números de iteraciones. Ahora vamos al, a nuestro diagrama de bloques. Ingresamos el control al for. Y lo conectamos directamente al, a nuestra condición de paro. Volvemos a regresar al panel frontal. Lo corremos. Y observamos que vuelve a iniciar el número de iteraciones. Pero ahora podemos, no, no tenemos que esperar a que llegue a, a n-1. Podemos, este, pararlo antes, por ejemplo en 10. Seleccionamos. Y vemos que no llegó a, al, al n-1. Pues el retardo pasó a, a 11. Bueno, esta es una manera de hacer un, un paro manual en el, en el for. Para que no se termine el, el, no se concluya todo el, el número de iteraciones que tenemos en nuestro ciclo. Bueno, a continuación este, vamos a proseguir a hacer otro, otro, otro ejemplo. Para explicar las otras características en la estructura flow, en for. Como el nodo tunel, el indexado, shift register y ciclos for en paralelo. Bueno, este, podemos borrar esta parte. En este, en este ejemplo vamos a, a utilizar dos for. Aquí uno. Y el otro for. Así está. Bueno, este, aquí lo que vamos a, a proseguir a hacer, es este, darle un, número a, a nuestra, a nuestra n. Por ejemplo, vamos a darle el, 10. Ese va a ser este, el número de ciclos que se va, que va a ejecutar. Ahora vamos a, ahora vamos a proseguir a conectar este, en paralelo estos dos, dos for. De esta manera se, se conectan en paralelo. Conectamos las, las n's. Ahora vamos a proseguir a, a realizar las siguientes conexiones para, para observar este, las, las características ya mencionadas anteriormente. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, conectar la, la terminal i, hacia nuestro, segundo for. De esta manera. Aquí esta parte, que se forma es este, un túnel, un nodo túnel, del, del primero al segundo for. Este nodo nos sirve para, para transferir la información de la primera estructura, la segunda. A este nodo le, le vamos a, a generar un, un indicador. Indicador, así. Observamos que es un indicador numérico. Y ahora vamos a proseguir a, a hacer otra conexión aquí. De esta manera. Ya está. Pero a este nodo, Este nodo túnel. Le, le vamos a dar clic derecho. Y vamos a activar el indexado. Observamos que, que se pone, que se pone, que se rellena de color azul. En este tipo de túnel, el valor se pasa por un, una única vez hacia el interior de una estructura. O hacia afuera, o hacia afuera de una estructura. En este túnel o nodo, el valor transferido es almacenado dentro del mismo túnel, para ser utilizado dentro de la estructura. Túnel de entrada, o fuera de ella. Túnel de salida. Y también le crearemos un indicador. Observamos que, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no se genera el mismo indicador. Ahora nos genera un arreglo. A continuación, vamos a explicar este, por qué se genera este arreglo. Pero antes vamos a, proseguir a, a, a este, activar un, un chip register en el, en el, en el, en el, en el, se activa de esta manera. Clic derecho en la estructura, y, add, ship register, agregar un, ship register. Así está. Entonces este, para esto vamos a, conectar nuestra, terminal, de iteración de nuestro segundo ford, a nuestro ship register. Esta flechita de, que está hacia abajo, es, significa que es la, el, la entrada de nuestro ship register. Y vamos a crearle también un, un indicador. Observamos que, que nos, nos genera un indicador numérico. A continuación vamos a, a proseguir a, a realizar este, la, esta conexión. Que vendrán siendo los, los, los túneles de, los nodos túneles de, salida. De nuestros ciclos. En este túnel vamos a activar el indexado. Como, como observamos aquí. Y, a nuestra salida del ship register, también le vamos a crear un, un indicador. Y a nuestros túneles de salida también. Indicadores. Observamos ahora, que a diferencia de, de los túneles de entrada. El túnel de salida, que no está indexado, genera un, 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 un indicador tipo numérico. Al contrario de, de nuestra, este, de nuestros túneles de entrada. A continuación nos vamos a ir a, a nuestro, panel frontal. Y, a arreglar un poco esto, para darle bien estética. Así, numérico. Bueno, primero vamos a, a determinar aquí los nombres. Entonces, en esta parte sería, entrada indexada. Entrada no indexada. Está bien. Entrada de nuestro, chip register. Y aquí va a ser nuestra, salida no indexada. Y aquí va a ser nuestra, salida, y aquí va a ser nuestra, salida de chip register. Aquí está, si lo tenemos para que no nos confundamos en el panel frontal Aquí tenemos nuestra entrada no indexada Buscamos salida no indexada Entrada del Sheet Register Y salida no indexada Salida no indexada Y entrada no indexada Aquí vamos a acomodarlos Para observar los fenómenos que ocurren aquí Con estas características del for Salida indexada Salida no indexada Entrada del Sheet Register Y nuestra salida del Sheet Register Así está Podemos alinearlos de esta manera Para que se vea un poco más estético Ahí está Vamos a cambiar esto aquí Y ahora vamos a A proseguir a correr nuestro programa Para ver que fenómenos ocurren Y lo que tenemos es que En nuestra entrada del Sheet Register Tenemos un número 8 La salida del Sheet Register marca El final de las iteraciones En la salida indexada Tenemos también el final de las iteraciones Y en la entrada no indexada Y en la entrada no indexada El final de las iteraciones En la entrada indexada Como podemos observar Vamos a ir teniendo variaciones Hacia hasta el número de nada más De iteraciones que tenemos Que es n-1 Que es 9 Que concluimos con esta parte Que los túneles de entrada Solo leen antes del lazo Los indexados Las salidas no indexadas Nos van a dar el último valor Del primer ciclo Los indexados El elemento por elemento De la iteración de entrada En el túnel de salida Nos van a entregar el dato Después de la última iteración La salida no indexada Va a ser el elemento por elemento Como lo tenemos aquí Y en la salida indexada Va a ser el último dato Del segundo ciclo Estas características de la estructura Nos sirven para realizar Muchas aplicaciones prácticas En el caso de nuestra De nuestra estructura for Bueno este A continuación Vamos a presentar otro Otro ejemplo Que vendría siendo La estructura Que es la flat sequence Vamos a borrar esto otra vez Bueno nuestra estructura Flat sequence Se encuentra en En functions Programming Structures Y aquí la tenemos Estructura flat sequence Cuando es insertada En el diagrama De nuestra Nuestra aplicación Aparece con Una única ventana O frame El frame Es la unidad De elemento Donde se Donde irá un módulo Dado del código De nuestra aplicación Para añadir Para añadir Más ventanas Aquí por ejemplo Tenemos que dar En Add frame After Que es este Después Y O Antes Antes o después Respectivamente Según sea El caso Bueno en este En este ejemplo Vamos a hacer Un semáforo Con nuestra Nuestra estructura Secuencial Flat sequence Para esto Vamos a A ir Al Panel Frortal Y vamos a Agregar Tres Tres Leds Vamos a Agregar Tres Leds Ya está Entonces Vamos a Cambiarles Primero El nombre Para no Confundirnos Va a ser Rojo Amarillo Y Verde Ya está Este Les vamos a A modificar El tamaño Para que Para que se vea Se observe bien Los cambios ¿Verdad? De esta manera Los vamos a Alinear Tratar que queden Del mismo Del mismo tamaño Para que se vea estético A continuación Vamos a Alinearlos Ahí está Bien Ahora vamos a Cambiar Sus propiedades ¿Verdad? Porque Si vemos Cuando encienden Encienden Todos Todos En verde ¿Verdad? Para esto Vamos a Dar clic Derecho Sobre Nuestro Nuestro LED En propiedades Y Aquí En la parte Donde dice Colors Vamos a Dar clic Sobre Sobre El color Donde dice On Y Le vamos A Poner Rojo Ok Y Como observamos Bueno Pues aquí Este Cuando va a Encender Va a Encender En rojo Lo mismo Vamos a Hacer Con Los Otros Dos LEDs Propiedades En colores Y Este Lo vamos A Poner Amarillo Ok Observamos Efectivamente Cambia Color Amarillo Cuando Esta En on Y Este Lo mismo El Verde Lo vamos A dejar Este Exactamente Como Esta Y Ahora Para Para Que se vea Un poco Más Este Más Estético Nuestro Nuestro Ejemplo Podemos Este Podemos Ponerle Unas Decoraciones Nos Vamos A Controles Y En Decoraciones Podemos Poner La Que Más Nos Agrade Por Ejemplo Yo Pondré Esta Para Simular El Semáforo Vamos A Arrastrar Los Dos LEDs Está Bien Y Ahora Vamos A Elegir Que Nuestra Decoración Este Detrás De Nuestros LEDs En Esta Parte Y Move To Back Ahí Le Damos Click Y Y Eso Es Lo Que Lo Que Nos Aparece Bueno Este También A la Decoración Le Podemos Cambiar Otras Propiedades Por Ejemplo Yéndonos A A A A Tools O En View Tools Palette Para Para Cambiar El Un Un Café Y Se De Esta Manera Podemos Cerrar La Paleta De De Herramientas Pero Tenemos Que Seleccion Automática Para Que Para Que El 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 Mouse No No Se Modifique Ni Nada Bueno Ahora Este Vamos Hacia Vamos A Crear También Un 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 Indicador Este Un Control Numérico Porque También En Este Ejemplo Vamos A Poder Modificar El El Este El Tiempo Que Queremos Que Dure La Secuencia Del Semáforo Aquí Podemos Poner Tiempo De Secuencia Tiempo De Secuencia Ahora Lo Podemos Borrar Otra Vez Ponerle Tiempo De Secuencia Ahora Si Lo Podemos Centrar Y Bueno También Aquí Esta Esta Parte La Podemos Poner En Una En Una Decoración Para Que Se Vea Más Este Se Vea Más Llamativo Nuestro Nuestro Ejemplo De Esta Manera Bueno Vamos A Proseguir Hacer Lo Mismo Que Hicimos Con La Decoración Pasada Le Vamos A Dar En Mover Hacia Atrás Entonces Ya Tenemos Aquí Nuestro Nuestro BI Ahora Vamos A Proseguir A La Programación En El Diagrama De Bloques Bueno Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Acomodar Estas Partes Nuestros Controles Tiempo De Secuencia Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Este A Generar Variables Locales De Cada De Cada Control Que Hacemos Con Las Variables Locales Pues Este Almacenamos Los Datos De Nuestro Control En Las Variables Locales Para Poder Las Utilizar En Otros Estes Otros V Is O Aquí Mismo Por Ejemplo Que Ahorita Vamos A Observar Como Vamos A Utilizar Estas Variables Locales De Cada Control Que Tenemos De Y Tres Y Tiempo De Secuencia Vamos A Crear Una Variable Local Bueno En Este Caso Tenemos Que Cambiar La Propiedad De Variable Local De De Leer A Escribir De Escribir Aler Para que podamos Este Es Con Clic Derecho Y Change To Read Ahí es Donde Tenemos Que Dar Ya Esta Para que Podamos Hacer La Conexión Hacia Nuestro Control Y Que Almacene El Dato De Que Va Que Va Que Va Tener Nuestro Nuestro LED En Nuestro Tiempo De Secuencia Se Va A Quedar Tal Y Como Esta Porque Aquí Vamos A Escribir No Vamos A Leer Datos Vamos A Escribir Datos Bueno A Continuación Vamos A Generar Otras Cuatro Variables Locales Dentro De De Nuestros Frames Este Es Nuestro Primer Frame Que Tenemos Del Flat Sequence Y Vamos A Hacia Structures Y En Variable Local Seleccionamos Seleccionamos La Seleccionamos Y La Pegamos Cuatro Vecies Ahí Tenemos Cuatro Variables Locales Y Ahora Vamos A Darle Que A Que Este Control Va A Hacer Cada Variable Local Por Ejemplo Aquí Va Ser Rojo Tal Y Como Esta Aquí Este Organizado Amarillo Y Verde Y Secuencia Tiempo De Secuencia Ya Vamos Hacer Numeric Una Multiplicación En Esta Parte Si Tenemos Que Cambiar Nuestra Variable Local De Tiempo Secuencia A Leer Porque Va A Mandar Los Datos Que Le Amacinamos En 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 La Primera Parte Hacia Acá Creamos Una Constante Por Ejemplo Aquí Sería Lo Que Queremos Que Tarde Cada LED En Encender Por Ejemplo El Rojo Va A Encender A 500 Y Vamos A Poner Nuestro Retardo Conectar Todo Esto A Retardo Ahí Está Ahora Lo Que Vamos A Proseguir A Hacer Es Poner Unas Constantes De Booleanas Para Que Se Mantengan Encendidos O Apagados Los LED Según Sea El Caso Verdad Aquí Vamos A Copiar También Esta Para Que Sean Tres Veces De Esta Manera Entonces Por Estado De Esta Constante Booleanas Que No Es Ni Cero Ni Uno Si No Es Falso Verdadero Y Dependiendo Si Es Falso Verdadero El LED Va Encender O Va Va Estar Apagado Aquí Conectamos Nuestras Variables Locales Nuestras Constantes Ahora Aquí Lo que Queremos Es Que Primero Nuestro LED Rojo Este Encendido Y Los Otros Dos Estén Apagados Entonces Los Otros Dos Los Vamos A Poner En False Y Esta Sería Nuestra Primera Secuencia Que El LED Rojo Este Encendido A Este Tiempo Ahora Lo que Vamos Hacer Es Agregar Otro Frame En ADD Frame After Que Es El Siguiente Después De Y Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Vamos A Generar Cuatro Variables Locales De Esta Manera Tenemos Nuestras Cuatro Variables Locales Y A Continuación Vamos A Asignarle Los Controles Vamos A Hacer Un Poco Más Para Acá El Código Para Que Se Haga Más Claro Todo Hacer Un Poco Más Grande Este Frame Y Ahora Si Vamos A Agregar El Control Tal Y Como Está Organizado Rojo Amarillo Verde Y Nuestro Tiempo De Secuencia Recordemos Que A Este Tiempo De Secuencia Le Tenemos Que Cambiar La De De A Lectura Volvemos A Hacer Lo Mismo También Vamos A Agregar Unas Constantes Booleanas 3 Pero Ahora Aquí El Cambio Va A Ser Que El Siguiente Que Va A Encender Va A Ser El LED Verde Porque Va Pasar De De Estar En Rojo A Estar En Verde Seguimos Hacer Las Conexiones Entonces Va A Estar Apagado El Rojo Apagado El Amarillo Y Encendido El Verde Y También Vamos A Cambiar Le El Tiempo Verdad El Tiempo De Encendido De LED Lo Vamos A Poner Un Poco Más Este Más Prolongado Tal Vez De 800 Hasta El Verde Mil Segundos Y Bueno Vamos A Poner Nuestro Retardo Esta La Conexión Y Ahora Sigue Nuestra Última Secuencia Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Vamos A Agregar Otras Tres Variables Locales Encuentran Estructurales Locales Si Esta Manera A A Como Vamos A A A A A A Y ahora vamos a proseguir a asignarles el control Que va a ser lo mismo, rojo, amarillo y verde Y nuestro tiempo de secuencia El tiempo de secuencia lo vamos a modificar a lectura Volvemos un poco para acá Y agregamos nuestras constantes booleanas Así conectamos hacia las variables locales de nuestros controles Pero ahora va a estar apagado el verde Encendido el amarillo Y apagado el rojo Bueno, a continuación vamos a poner nuestro retardo Y vamos a modificar el tiempo El amarillo va a estar encendido un poco menos de tiempo De esta manera Bueno, esta sería toda nuestra programación Pasemos al diagrama del panel frontal A ver que Ah, pero para que por ejemplo quede ciclado Le podemos poner un while A toda esta parte Así, también si queremos ponerle un botón de stop Creando un control Ahora sí podemos irnos al panel frontal Para observar el funcionamiento de este ejemplo Corremos Observamos que va muy rápido Porque estaba en cero Entonces ahí vemos como va cambiando De rojo a verde a amarillo Como nuestra secuencia Podemos hacer que se tarde un poco más Aumentándole Con el control Como observamos Un poco más se tarda Y bueno, ya vimos el funcionamiento de la De la estructura flat sequence Podemos parar este Nuestro semáforo Termina la secuencia Y se tiene que detener Bueno, a continuación vamos a observar La otra secuencia La otra secuencia Que es la La stack sequence Structure Bueno, este Esa secuencia Se usa por ejemplo Cuando no necesarias muchas ventanas Como aquí Porque así lo requiere la aplicación Aparece el problema del espacio En el diagrama De tener que desplazar varias pantallas Desde el inicio de la secuencia Hasta su final Entonces lo lógico sería Sustituir esta secuencia flat sequence Por una estructura Stack sequence La cual funciona exactamente igual Que la anterior Solo que apila las ventanas Una encima de la otra Aunque a simple vista No sea posible Ver la secuencia Resulta muy práctico Su uso cuando el espacio Disponible es pequeño Bueno, aquí podemos borrar este Este ejemplo Que ya vimos que funcionó Lo borramos todo Todo igual también Y vamos a proseguir a A usar la La Este La estructura Stack sequence Que es esta Que tenemos Bueno, en nuestra estructura Lo que vamos a hacer Es una Una secuencia de LEDs Vamos a ver Como encienden De derecha a izquierda De izquierda a derecha Por ejemplo Vamos a poner este Cuatro LEDs Aquí podemos borrar Estas Este Las decoraciones Del ejemplo pasado Y podemos poner Otro tipo de LED Vamos a asignarlo Como uno Cuatro LEDs Aquí están Ya los tenemos Aquí vamos a tener LED2 LED3 Y LED4 Procedemos a acomodarlos De esta manera Los acomodamos Y bueno Este Los podemos alinear Seleccionamos Primero Los LEDs Los alineamos Y bueno Le podemos también Cambiar Sus propiedades ¿Verdad? Como en el ejemplo Pasado Que sean Otros colores Los que enciendan Por ejemplo Puede ser azul Este lo podemos dejar En verde A este le podemos poner Un Amarillo Y a este le podemos poner Un 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 Rojo Ya está Ya está Podemos cambiar El tamaño También Para que se aprecie mejor A la hora de que De que esté La secuencia Ahí está Y también le podemos poner Una Una Decoración Para que se vea Se vea mejor Nuestra Nuestra secuencia Seleccionamos Los LEDs Los movemos Aquí A Nuestra Decoración La movemos Hacia Atrás Aquí está Bueno Ya que tenemos Nuestros Cuatro LEDs Vamos Hacia El Diagrama De bloques Para empezar La Programación Es muy parecido Al Ejemplo Pasado Ya que Estas Estructuras Secuenciales Funcionan Casi Casi De la misma Manera ¿Verdad? Bueno Aquí tenemos Nuestro Frame Vamos Vamos A METER Nuestro Primer LED Aquí Al Frame Y Simplemente Lo que Vamos A Hacer Es Asignar Una Constante Boolean que va a mantener prendido nuestro led y vamos a ponerle un retardo de 100 milisegundos ese va a ser el tiempo en el que va a estar encendido nuestro led ahora vamos a agregar otro frame que va a ser el de nuestro segundo led lo metemos a nuestro frame hacemos exactamente lo mismo una constante booleana la conectamos metemos nuestro retardo de 100 milisegundos también ahora agregar otro frame para el siguiente led agregamos nuestra constante booleana en este caso van a ser todas verdaderas porque queremos que estén encendidos los leds nuestro retardo de 100 milisegundos y el último frame y el último frame para para este led para los leds en el encendido vamos a agregar nuestra constante booleana nuestro retardo nuestro retardo 100 milisegundos ahora aquí lo interesante va a ser que la secuencia va a ser de encendido y apagado y va a ser de de izquierda a derecha y de derecha a izquierda entonces aquí lo que tenemos que hacer es agregar otro frame pero aquí el truco va a ser que vamos a agregar otra variable local vamos a agregar una variable local vamos a agregar una variable local pero tiene que ser de este indicador crear una variable local de 4 podemos borrar esta variable local aquí la tenemos variable local de nuestro cuarto led y vamos a agregar ahora pero una condición booleana falsa para que este para que se apague el led con el retardo igual de 100 milisegundos de esta manera ahora podemos crear vamos a crear una variable local para cada led aquí tenemos que agregar otro frame metemos nuestra variable local hacemos exactamente lo mismo volvemos una constante booleana falsa metemos nuestro retardo de 100 milisegundos 100 milisegundos 100 milisegundos agregamos otro frame pero en este caso va a ser para el led 2 creamos una variable local del led 2 de una vez podemos crear la variable local local del led 1 metemos la variable local del led 2 que va a ser la secuencia ahora va a ser de 4 a 1 vamos a meterla nuestra condición falsa nuestra condición booleana falsa nuestro respectivo retardo de 100 milisegundos de 100 milisegundos y bueno este tenemos que agregar otro frame que vendría siendo el último y nuestra condición falsa booleana falsa de 100 milisegundos agregamos nuestro último retardo 100 milisegundos de esta manera aquí podemos agregar un lazo while Para que Para que se quede cíclico Nuestro programa Aquí un web Podemos agregar un control de esto También De esta manera También podemos Modificarlo Podemos dejarlo así Para hacer Ahora lo que vamos a hacer es correr Nuestro programa Como observamos Enciende de 1 a 4 Y apaga de 4 a 1 Queremos detener Nuestra secuencia Presionamos el botón de Stop Esa es la parte del Stack Sequence En las estructuras secuenciales Bueno a continuación Vamos a ver la última estructura Que es el Event Bueno en esta estructura Podemos ir agregando varios diagramas Podemos ir agregando varios diagramas Parecidos a los de una estructura Case Pero en este caso Cada diagrama Tiene que tener asociados Uno o varios eventos Estos se configuran En la ventana de Edit Events Para visualizar Para visualizarlo Mejor proseguiremos A realizar el ejemplo Podemos borrar este Este ejemplo Del Stack Sequence Que ya Vimos que funcionó Y a continuación Vamos a Structures Y a Event Structures Aquí tenemos Nuestro evento Nuestra estructura De evento Lo que vamos a hacer En este ejemplo Va a ser que Con un Con un Este Con un botón Al presionarlo Van a encender Los LEDs Y si se tarda Más de Dos segundos En encender Los LEDs Va a aparecer Un Este Un mensaje Que diga que Que no puede realizar La acción Bueno A continuación Vamos a Este Agregar Unos LEDs Podemos dejar Aquí esta Esa decoración Podemos agregar Solamente Tres LEDs Para que No se haga Tan Tan Grande Nuestra 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 Estructura Están Tres LEDs Vamos a agregar Tres LEDs Aquí Aquí están Nuestros Tres LEDs Metemos A Nuestra Nuestra decoración De esta manera Tenemos Nuestros Tres LEDs Ahora Ahora vamos A Proceder Con la Programación Podemos Buscar Nuestro 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 Bay Para los Mensajes Donde aparecerán Los Mensajes En esta Estructura Ahí ven Este Pues Básicamente Se pueden Este Realizar Eventos Por Cambios De Variable O Por El Mouse O Por Presionar Una Tecla Aquí Dejamos Nuestra Y Vamos A Poner Que Si no Presionaste El Botón En Dos Segundos Intenta De Nuevo En Nuestro Mentre L Continuación Vamos A Poner Nuestro Nuestro Botón Puedes Ser Este El Que Quisità Que Carac Más Ó Ó Podemos Poner En tiene leds de esta manera y ahora vamos a generar aquí una constante booleana que va a ser la que active nuestro mensaje a continuación vamos a agregar un evento en nuestro enciende leds va a ser por parte del mouse cuando este bajo ok entonces cuando presionamos el mouse vamos a encender los leds aquí nos podemos auxiliar también de la de la estructura stack sequence como lo vemos aquí van a ser los metemos nuestro primer led de esta manera vamos a generar una constante booleana para que mantenga encendidos nuestros leds vamos a generar un nuestro retardo podemos poner un retardo de 200 mil segundos ahora abd frame para el otro led ponemos nuestra constante booleana de retardo Crear constante La de frame Para nuestro ultimo led De esta manera Si queremos también podemos hacer una secuencia Como se vio en el ejemplo pasado Vamos a crear la constante 200 milisegundos De esta manera Ahora vamos a ponerle que En el evento de timeout Vamos a crear constante y van a ser 2 segundos Vamos a meter un while Para que se quede ciclado Con nuestro control de par Ya esta, a ver podemos correr ahorita el programa Sabamos que si nos tardamos 2 segundos Nos aparece el mensaje intente de nuevo Si presionamos el mouse En señal outlets Vamos a stop Y bueno con esto Concluimos básicamente Lo que son las estructuras secuenciales En la view Esperando Se haya entendido Y pues agradeciendo su atención Y es todo Gracias 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 Gracias